Hola amigas y amigas, bienvenidos un día más, soy Boutitoni, bienvenidos a los Rascas Diarios. Hoy tenemos el 7,5 y el Millonario. Recordad, este es diferente al Mega Millonario, este vale 5€. Y aquí, en la parte superior pone Millonario, gana 500.000€. El Mega Millonario, como mismo su nombre indica, pone Mega Millonario y 1.000.000€ y vale 10€. Es que es del mismo color y a veces yo entiendo que la gente se confunda. Yo a veces también al principio lo hacía, pero bueno, son diferentes, así que bueno. Vamos a empezar con el 7,5, 7.500€. He estado preguntando y el premio máximo son 7.500€, nunca. Si aquí te sale 7.500€, aquí nunca te va a salir 7,5. Porque no puedes doblarlo, no puedes tener 15.000€, solo 7.500€. Lo dejo anotado y si alguien que pertenece a la ONCE, o que trabaja en la ONCE, y por favor en los comentarios me colabora lo que yo acabo de decir, por favor, se lo tendría muy agradecido. Así que nada, venga, vamos a empezar, 7,5. El 1 y el 6, vale, 7. Necesitamos 7, eso ya es más complicado, pero bueno. Vamos a intentarlo, venga. 1, 2, 4, 4, 5, 6 y me he quedado con 6,5. No sé por qué, pero lo sabía. Yo sabía que me iba a quedar con 6,5. 10 seguritos que hemos perdido. Una vez vi a una persona o a un familiar mío que conseguió 40€ aquí. Pero bueno, yo creo que... A mí no me ha tocado, me ha tocado 50€ en el rasca de la rueda de la fortuna. Y 20€ en el horóscopo, que lo vimos aquí en uno de los vídeos. Si lo queréis saber, suscribiros y buscáis en los vídeos, ahí ya aparece, en uno de los diarios. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con este, con el millonario. El bono lo vamos a rascar lo último. Recordad que el bono son dos iguales si conseguimos 50 euritos. Si me preguntáis, o si alguien se pregunta, pues no lo sé. ¿Por qué rasco el bono a lo último? Es porque yo sé que si rasco el bono y tengo 50€, ya sé que aquí no va a haber nada. Así que se va a acabar el vídeo y no voy a rascar esto. Al menos prefiero rascar los números y después rascar el bono. Muy bien. 12, 16, 8. 12 y 13. También lo digo, que en un principio el millonario cuando salió era así. Que tengo un vídeo de hace unos cuantos años, de los primeros vídeos que yo hice. Donde salía el millonario de manera horizontal. Y sinceramente, a mí me gustaba más. Yo entiendo que esto es mejor porque cuando el vendedor pone todos los rascas, pues se ven así y no se ve este como mal doblado. Pero de manera personal me gustaba más el horizontal. Le da un toque diferente a los demás rascas. Ahora son prácticamente, como decirlo, como si fueran todos iguales. No son iguales ni para nada. Pero bueno, es un... Os lo dejo como comentario. Vale. 2, 2, perdón. 2, iba a decir 12. 2, 16, 8, 12 y 13. Tengo que conseguir al menos esos números. 18. Uy, qué pena. Qué pena, eh. Con los 10.000 euros. El 9 tampoco está. 19, 4, 18, 9, 6. Tampoco está. Con 500 euros. El 15. Vamos a rascar por aquí. El 1. El 5. Vamos a rascarlo bien porque si no nos podemos confundir. El 14. Y... Ay, qué pena que hoy no voy a tener nada, no voy a tener. Y el 11. Nada, no hemos tenido nada por ahora. Pero nos falta el bonus. Que el bonus puede tener 50 euritos. Sería la primera vez en el canal que lo muestro. Vamos a ver si es verdad. El 22 y... Nada, el 29. No hemos conseguido nada. Hoy no ha sido un día de mala suerte. Ya os recuerdo que algunos días se gana, otros se pierde. Así que... Gracias amigos por verme. Y amigas también. Dale un buen like. Suscribiros. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.